Hola amigos, hoy nos encontramos en La Ojarasca con un gran actor y empresario, Alejandro Estrada. Bienvenido. Hola Valen, ¿cómo está? Muy buenos días y a todas las personas que están viendo Paparazzi en este momento, un placer. Feliz por acá en la ciudad de Ibagué, mi segunda tierra, por tener una esposa ibaguereña. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, háblanos por qué estás por acá. Ay, Dios mío, visitando a la familia de mi esposa. No, mentiras. También, pero traemos el Festival Teatral Faro del Catatumbo. En alguna ocasión ya habíamos venido con una obra, ¿tú lo recuerdas? Claro que sí. El show de las menopáusicas, una obra excelente. Y el Festival Teatral Faro del Catatumbo vuelve a Ibagué para quedarse. Cada tres meses vamos a hacer una obra, a traer una obra de teatro, una comedia que funcione bastante bien para una ciudad como esta, que lo merece culturalmente. Bueno, Alejandro, háblanos un poco de Contusas. Bueno, ¿tú has vivido una tusa? Pues sí. ¿A qué edad se vive normalmente una tusa? Más o menos a la edad de mi edad. Bueno, no, hay gente que vive las tusas desde los 14, 13 años y precisamente una tusa, para los que no lo saben, es ese desamor, ¿no? Cuando uno termina con una pareja y ocurren muchas cosas, inclusive uno hace locuras, bien sea por recuperarla muchas veces sin saber qué es lo que quiere hacer, pero adicionalmente el corazón está sufriendo. Y bueno, muchas veces de esas tragedias, y les podemos llamar así porque uno las ve así cuando las está viviendo, nacen las mejores comedias. Y Contusas es esto, es una obra protagonizada por Marcela Benjumea, Catherine Vélez. Es excelente, son actrices hechas en el teatro para las personas que nos están viendo y de pronto las referencian a ellas. Y si no las referencian, yo se las muestro. Aquí están, Catherine Vélez, Marcela Benjumea, las dos son cuñadas. ¿Por qué? Porque Marcela es la esposa, la hermana de Ernesto Benjumea, los hijos del gordo. Y Catherine, pues es la esposa de Ernesto, y Ernesto es el director de la obra. Acá cabe la pena resaltar que es un trabajo en familia, esto es fabuloso. Un trabajo en familia, sí. Exacto, que sí se puede, entonces de entrada ya hay una moraleja, sí se puede trabajar en familia. Es una obra que lleva 10 años en Bogotá, 10 temporadas, y cuando una obra llega a 10 temporadas, quiere decir que el público la pide y cuando uno la vuelve a poner, pues vuelve a gustar. Ya viene para Ibagué, va a estar julio 25, este jueves, jueves 25 de julio 7 y 30. Muy pendientes. 7 y 30 pm en el Teatro Tolima, única función. Y bueno, el Festival Teatral Faro del Catatumbo, vuelve a Ibagué, mi segunda casa, porque tengo una esposa ibaguereña. Sí, y hablando un poquito de tu esposa, como sabemos que se casaron el 2 de junio, ¿cómo les ha ido en el proceso de matrimonio? Bueno, el 2 de junio del 2018, casados, muy contentos, realmente, más que como lo quiera ver la gente, el enamoramiento, de la pasión, de todo lo que se vive en las relaciones, este es un proyecto de vida. Como pueden ver, Natalia hace parte del Festival Teatral Faro del Catatumbo también, me acompaña a todos lados, por acá va a venir ahorita a saludarnos, y va a estar en las cámaras también de paparazzi, y felices, ¿qué puedo decir? Un año de feliz matrimonio. Lo bueno de una relación es siempre progresar con la persona, claro. Y, pues, estuve leyendo un poco que ustedes hicieron una película. Hicimos una película en México, en el país de México, estuvimos viviendo allá 5 años, se nos dio la oportunidad de hacer una excelente producción, una gran producción, realmente, éramos los protagonistas, Natalia y yo, y bueno, a ella la querían con toda para el personaje, y yo la fui a presentar como si yo fuera el manager, eso fue como algo que sucedió interno muy chévere, y al final de venderla, de todo, yo le dije al director, oiga, este es mi currículum, si le interesa, si tiene por ahí un bartender, el mesero, lo que me pueda dar de personaje, estupendo para yo poderla estar acompañando como su manager, hasta ahí él no sabía que éramos pareja, y él dijo, no, pues es que estoy buscando también el protagonista hombre, y va a haber muchas escenas de pasión, de no sé qué, entonces nos pidió un casting juntos, él no sabía que éramos esposos, y en el casting pareciera que estuviéramos más, entonces queda, de una vez queda, es usted el protagonista, y así me lo gané. Por lo que ustedes se ven, que tienen mucha química. Bueno, nos divertimos mucho, tenemos una amistad enorme, hay una diferencia muy grande entre obligarse a estar con alguien y divertirse con alguien, yo no me obligo a estar con nadie, ella tampoco, somos una pareja que disfrutamos el día a día de los dos, y las victorias de cada uno son de los dos a sí mismo. Es un hijo que es muy inteligente, y de verdad maravilloso, porque estuve consultando de él. Y eso, ¿de dónde? Cuéntame. Pues... Pero sí, todo es sí. Sí, de verdad, muy inteligente, y sabemos que se llevan como una buena relación con tu esposa. Así es, bueno, importante, esto va como, yo le digo a las personas, esto va más en la educación de la casa, y en la tranquilidad que uno quiera tener en su vida. Mira, mi hijo no está en este momento dentro de nuestro hogar, no es un hijo de Natalie, es un hijo con la mamá de él. Entonces, pues esto hace que vivamos un poco distanciados, pero no separados, vivimos a unas cuadras de distancia, lo vemos seguido, tiene una excelente relación con Natalie y viceversa, ella con él también, se quieren, y eso es lo más importante, realmente, tener una excelente relación para vivir en comunión. Bueno, ¿y hijos propios? Hijos propios, con Natalie, estamos en eso, yo creo que lo seguiremos intentando, es muy rico seguirlo intentando. Es muy rico seguirlo intentando, bueno. Bueno, y estamos en un proyecto de Quédate en Ibagué, dinos, ¿por qué quedarnos en Ibagué? Yo te voy a decir, y a todos ustedes, ¿por qué quedarnos en Ibagué? Se lo preguntaron a la persona indicada, ¿por qué quedarnos en Ibagué? Porque, a ver, culturalmente, la música es algo que marca un factor diferencial en el país, y lo sé yo, que recorro el país, y que en Ibagué se vive por completo todos los festivales de música, todo lo que tiene la ciudad. Adicional, la afluencia que tiene económicamente, porque por acá van a estar pasando, y van a seguir pasando, y seguirán pasando todas las exportaciones, importaciones, lo que llega a Puerto para llegar al interior del país, por acá pasa demasiado, y es una despensa también de productos agrícolas en Colombia, el arroz, el café, bueno, la variedad de cafés que hay en Ibagué, es una cosa loca. Y bueno, ustedes, miran nomás esta belleza de mujer que me está entrevistando, las mujeres y la que yo tengo en casa. Entonces, pues, producto de exportación, como digo yo, por completo. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, yo los quiero invitar a todos y a todas, en especial, a que me busquen en redes sociales, voy a estar contestando cualquier pregunta, arroba Alejo Estrada y arroba Faro Catatumbo. Ahora, a las personas que me sigan después de ver esto, e inmediatamente suban un post, o una foto, o me la muestren, y digan, mira Alejo, te estoy viendo, la suban a Historial Mejor, se va a llevar una boleta para ir a Contusas. Soy Alejo Estrada, actor colombiano, me pueden seguir en arroba Alejo Estrada, y los quiero invitar, sobre todo, a que no se pierdan el Festival Teatral Faro del Catatumbo. Así es, que cada tres meses va a venir con una obra diferente, en esta ocasión con la obra Contusas, protagonizada por Marcela Benjumea Caterin Vélez, este jueves, 25 de julio, 7 y 30 pm, en única función, en el Teatro Tolima. Alejo Estrada los invita a teatro, porque Ibagué también es cultura.